La primera vez que viene un estudio de televisión después de las primarias, ¿no Elisa? Dos veces, dos veces. ¿Va a... le vamos a preguntar de todo? Lo que quiere. ¿Va a responder de todo? De todo. ¿Está enojada, no? No, no. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Bien. Estoy leyendo las revistas de moda. Bien, en instantes. Elisa Carrió, por primera vez en un estudio de televisión aquí en A Dos Voces, después de el resultado de las primarias, en instantes. Elisa Carrió, por primera vez en un estudio de televisión, después de las primarias. ¿Qué pasó, Elisa? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de las primarias y el resultado? Miren, yo creo en las primarias, lo dije antes, lo digo ahora, me parece que es una herramienta democrática. En segundo lugar, me pareció que hubo irregularidades como en todo comicio, y puede haber un problema de cómputo final, pero no hubo fraude. Las elecciones fueron pacíficas, votó todo el país, y nosotros sacamos un porcentaje de votos del 3%. Que nuestros diputados sacaron un poco más de votos, pero fue mi derrota personal. Y yo lo asumí inmediatamente, digo, porque me parece que también hay que tener dignidad. No se puede disimular, decir... Fue un golpe muy fuerte, yo ya sabía, digo, por dónde íbamos a andar, y lo tenía claro. Y de todas maneras, la gente nuestra, en una reunión en casa, decidimos antes que yo me vaya al nacimiento de mi nieta, a México, a hacer una encuesta cualitativa. Y lo que da la encuesta cualitativa es que hay mucha gente que tiene una imagen negativa, no en relación a la verdad, a que digo la verdad, a la honestidad, sino en relación a que denuncio y nunca hay presos. Y tienen razón. Y tienen razón. En el sentido de que, miren, la lucha ha sido muy difícil. Yo fui la que entregué el papel del banco, que se me entregó en la comisión de lavado, que mostraba las coimas en el caso de Menem, de la cuenta de Aforelli, del Banco Offshore, y lo entregué. Lo recibí, no de cualquier mano, lo recibí de las manos dueñas de los bancos citados. Y sin embargo, miren que viene la absolución. Así que yo entiendo a la gente, porque uno también se ha cansado. Son muchos años de lucha, en algunos casos con algunos resultados, pero en la mayoría de los casos, en una justicia dominada por el PJ, como hoy por Cristina, la verdad es que no se llega nunca, por lo menos en los casos que tocan al poder, a eso. Y entiendo ese cansancio porque es el mío. O sea, que usted electoralmente fue víctima de esa impunidad, digamos, que su denuncia... Fue una campaña del gobierno que empezó en el menemismo y siguió y se acentuó en el sentido de carrió, denuncia y después no pasa nada. Esta fue la campaña del menemismo en la comisión de lavado, pese a que van ahora al tribunal por asociación ilícita un montón de gente, que cambió el sistema financiero y que continuó a lo largo de todos los años. Y además, como la gente realmente está cansada, yo recuerdo algunas... Yo también estoy cansada. En el fondo yo tuve una sensación paradojal en la derrota. Por un lado, me golpeó, porque uno quiere a la gente a vivir, a transitar a este país, y uno se golpea, le golpea el corazón. Y por el otro lado, una liberación. Pero lo que pasa es que usted no está sola, usted tiene detrás un montón de dirigentes que quieren ir al Congreso, o sea, que si usted cae, arrastra todo. Pero por eso decía yo, pero quiero decirle lo que... Quiero decirle mi corazón, para que ustedes entiendan. Yo también me sentí liberada, porque no es que uno lo hacía porque quería, pero decía Brecht que el que sabe y se calla es un criminal. Es como si vos fueras médico de un hospital y vinieran hombres muertos, asesinados, y nunca se encuentra el autor. Y entonces el médico un día dice, miren, yo no denuncio más. Y los pacientes le dicen, la culpa es suya, porque denuncia, y no de la justicia que no encuentra. Pero yo lo entiendo, porque como soy conocedora de otros procesos en la historia, incluso bíblico, ¿no? En Moisés estaba todo el mundo cansado y todo el mundo se enojaba. La gente dice, pero tiene que estar, sí, es necesaria. Ellos estaban cansados, mucha gente estaba cansada de mí, y yo estaba cansada de la lucha. Pero había muchos otros luchadores por los que hay que luchar, y además yo esperé dos meses. Pensé que iban a tomar la delantera otros dirigentes opositores, que en realidad habían sacado muchos más votos que yo, para decir algunas cosas que están pasando, que van a suceder. Pero bueno, quedan tres meses, tres semanas para la elección. Nadie ha hablado. ¿Y qué calla esos dirigentes? No, no, pensaba que había que... A ver, antes de la elección todos querían el diálogo y el acuerdo. Y la responsabilidad de que no hubo acuerdo era Elisa Carrió. Yo saqué el 3% y dije, me corro, incluso me corro de la candidatura, para esperar que los otros hagan un acuerdo. Ellos que hablaban de los acuerdos, ninguno hizo un acuerdo. Entonces, nosotros tomamos la decisión, cuando yo volví, de que mantuviéramos las candidaturas, por eso nos presentamos, para sostener a lo más valioso que tenemos, que no soy yo. Lo más valioso que tenemos son los diputados de la coalición cívica, que son diputados que han tenido conductas ejemplares, que tienen una capacidad extraordinaria. Y además les digo, con toda la verdad, nosotros tenemos... Vamos a quedar con 6 legisladores de 18. Porque la verdad es que nuestra mejor elección fue el 2007. Entonces gente como Fernando Iglesias, como Fernanda Gil Lozano, tanta gente tan valiosa, Valdata, etc. Van a quedar y estamos peleando a ver si entra Mario Yambías. Pero la gente más sólida del partido queda fuera de las bancas. Y esto también lo debe saber la población. Por eso yo les pido el voto a ellos para seguir. Yo quedo, ¿eh? Yo sigo siendo diputada. Pero a mí me preocupó mucho lo que se escucha estos días en la calle. Todo el mundo dice, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que pasa acá arriba, que yo estaba tratando de hacer memoria con Marcelo Somo de la misma generación de periodistas desde el 83, que volvió la democracia hasta ahora. Creo que nunca hubo un proceso de elecciones donde la oposición estuvo tan dividida, peleada entre ellos, dispersa, como esta. Por la cantidad de votos que sacaron. Ahora, usted ve que el escenario lo tiene la oposición en esta campaña y están todos peleados entre sí. La verdad es que nosotros estamos fuera. Somos el 3%. No es culpa nuestra que no se unan los otros. Ahora sí se demuestra que no ha sido nunca culpa nuestra. A ver, cuando a mí me tocó hacer alianzas, las hice. En el 2007 hicimos la alianza con Rubén Justiniani, campaña de la que nunca participó el actual candidato a presidente. Por eso Wiener tiene tanta propaganda en la televisión. En realidad es porque tiene la mitad de la propaganda que me corresponde a mí como presidenta más votada en el 2007. En el 2009 fuimos nosotros, pero personalmente yo la que hice el acuerdo cívico y social, que no estaba integrado por el socialismo porque el socialismo se negó a integrarlo salvo en Santa Fe. No estaba. Era el radicalismo y la coalición cívica salvo en Santa Fe porque el socialismo se negó a hacer el acuerdo en el resto de las provincias. Ahora, yo el año pasado vi claramente a dónde íbamos. Digo, íbamos a cualquier cosa. Y esto se está mostrando en estos días. Entonces yo decidí preservar a esta fuerza con el 3, con el 5, porque nosotros no podemos quebrar ni nuestras conductas, no podemos... Miren, nosotros peleamos por la verdad, por la justicia, por la república. Hemos trabajado mucho en la honestidad. Yo estoy feliz porque ahora en estos días estoy resolviendo un problema que quizás para Moyano, para Cristina y para toda la política no sea un problema, que es resolver dónde puedo vivir el resto de mis días, porque donde vivo es un departamento alquilado y yo ya soy grande. Entonces, nosotros hemos hecho esto con un enorme esfuerzo y no podíamos entrar en cualquier cosa. Elisa, ¿y qué, digamos, todo indicaría que Cristina Fernández de Kirchner va a sacar una mayor importante el 23? ¿Qué pasa después del 23? Miren, el resultado, esto sería un análisis político, el resultado electoral es muy claro. De acuerdo al 14 de agosto, Cristina gana en primera vuelta y además no hay, aunque saque menos votos, y no hay ningún candidato opositor, aún los mejores posicionados, que tengan una diferencia menor del 10%. Es más, hay una diferencia casi insalvable del 30-35%. Entonces, lo que nosotros, el análisis político te dice, bueno, esta elección la va a ganar Cristina Kirchner, esto objetivamente es así. Ahora, lo que hay que intentar es que esa victoria no se convierta en una hegemonía absoluta y total, con reelección indefinida, porque esto es la dictadura. ¿Usted piensa que Kirchnerismo va por una reelección si gana así abultadamente? Sí, miren, van por una reforma constitucional. A ver, ¿qué son los temas de noviembre? Por eso la gente dice, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los temas que va a votar el Congreso en noviembre, del noviembre y marzo, como prioridades para el gobierno? Primero, el presupuesto, que lo van a votar casi todos los opositores, menos nosotros, porque Alfonso Pragay ha demostrado que el proyecto de la oposición del año pasado tenía mil millones de error, o mil quinientos. Y el proyecto del gobierno, como lo señalaba Alfonso, tenía cuarenta mil millones de error. Esos fueron los gastos discrecionales de Cristina. Pero ahí van a esperar, porque entonces toda la oposición va a votar ese presupuesto cuando el año pasado ya nos costó mucho que toda la oposición vote para que, en realidad, el alternativo que tenía más votos, sin tocar las asignaciones. El segundo tema que se va a tratar, que ya salió de comisión el año pasado, porque desde que nosotros dejamos de conducir diputados, en realidad no hubo más sesiones sino las acordadas, va a ser la declaración de interés público de papel prensa, para posteriormente proceder a su intervención y de esa manera aplastar a los diarios Clarín y Nación, que es una de las formas de terminar, digo, hacer el monopolio total por parte de los medios oficiales para quedarnos sin libertad de expresión. Esto se trata en noviembre. El proyecto es la diputada Marján. Ha sido firmado por lo que se llama el Frente Amplio Progresista. Marján es del Frente Amplio Progresista y está acordado en diputados que no se hable de esto en campaña y se vota en noviembre. Ahora, usted lo criticó y duro a Biner, que es la cabeza del... No, pero dijo, Biner va a darle la reelección, la reforma a la Constitución a Cristina Kirchner, ahora dice que el Frente Amplio Progresista está detrás de este... No, digo que el proyecto es de Marján. Este proyecto fue avalado, salvo por Solanas. Digo, estoy diciendo cosas objetivas, porque si no, no se puede hablar. La diputada Marján, de... ¿cómo se llama esto? De Libres del Sur, que integra el Frente Amplio... La Fuerza Victoria Donda, Libres del Sur. Exactamente, que es la segunda candidata o tercera candidata en Provincia de Buenos Aires. Tiene un proyecto, que fue el proyecto que se sumó al gobierno, Declaración de Interés Público de Papel Prensa, y se viene, tiene dictamen favorable de comisión, y se trata en el recinto en noviembre. Previo a la intervención de Papel Prensa, como mecánica para quedarse sin, digo, los diarios, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero todos los demás diarios son oficialistas. Y la tercera cuestión, que ustedes la escucharon con Zaffaroni, el juez Zaffaroni es el motor, pero se reunió durante mucho tiempo con Cristina Kirchner para hablar del proceso del régimen parlamentario. ¿Se acuerdan que, a ver, promover el régimen parlamentario en sí no es malo, lo ha promovido en su momento Alfonsín, lo promueve ahora el Frente Amplio Progresista? Este es el punto 3 del Frente Amplio Progresista. Digo, yo revisé todas las plataformas para ver cómo llegaban a los dos tercios, que era mi preocupación. Entonces vi si estaba en Dualde, si los radicales que siempre promueven el sistema parlamentario no están, Vilo de Rodríguez Sá no está. Digo, no sé.